Ella fue la ganadora, ella fue la ganadora aquí en Fiesta Casino, ¿verdad? Están con nosotros todos los martes, Fiesta Casino, ella jugó y ganó, sí, ve que están los martes en Fiesta, Fiesta Casino, déjame un aplauso a la ganadora de hoy, aplauso, eso qué lindo que quedó en el Facebook.